¡Hoy celebramos el Día de Habilidades y Estresas con Primaria! ¿Cómo te llamas? Erick Santiago Benítez Moisa ¿Y de qué curso eres? 501 ¿Qué país representas? Acrobacia ¿Y qué te ha parecido el festival? Muy bien, por cada los cursos que han participado, un excelente trabajo Muy bien, ¿y qué deporte te gusta? El fútbol ¿Y si lo practicas mucho? De día a noche ¡Ah, qué bueno, gracias! ¿Cómo te llamas? Sara Ramírez Castillo ¿Y de qué curso eres? 301 ¿Y de qué país representas? Marruecos ¿Te ha gustado el festival? Muy divertido y chévere ¿Sí? ¿Y qué deporte te gusta? Fútbol ¿Y si lo practicas mucho? Demasiado Gracias Estamos con el profesor Diego, encargado del festival de Primaria Profe, ¿cómo ha estado la celebración? Hola, buenos días Pues no, muy contento El festival ha estado muy bien Los niños han estado muy motivados, muy contentos Pues la verdad le incluyen a uno esa energía, esa alegría Y pues no, pasándola muy bien Hoy estamos haciendo el festival de talentos En este caso va a ser un desfile para la inauguración de juegos de intercursos Este año vamos a hacer torneos de microfútbol y de balonmano ¿Sí? Muy contentos todos por el desfile Y pues muy alegres con la participación de todos los niños Listo, muchas gracias